¡Suscríbete al canal! 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 vamos, mátalo ya ¿de qué? ahí va Dice el escudo, yo no lo he cambiado, a ver si puedo comprar, si no podemos cambiar casi nada del romano, es lo que estamos criticando en el juego, es que se queda corto en todo, tendríamos que poder mejorar la armadura, la espada, pero no puedo, tengo 68.000 para gastar, para gastar cosas en ganancia, en combate no, sin ganancia puedo. Bueno, lo hemos cambiado, por que no, por que somos centurión. Ah, no, 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 no. ¿dónde? allí ¿tirará? pero no lo tira pero bueno claro que estaba en 4k o sea que te lo he comentado que no me quedas nunca que no me quedas nunca que no quieras, dale ya eso es lo peor del juego eh, que se encaja un dinero pues vaya niebla que han colocado eh ¿de arriba? ¿como lo derribo yo eso? alex resistir no barea, rechazando, cortaré las cuerdas ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué disparamos, señor? ¡Balistas! ¡Corres y soldados! No había por aquí lanzado, me cachaba. ¡Pero quiere empujar eso ya! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Falza con el punto de caída! ¡ưởngamos la አ! ¡Aquí está! ¡Oh, qué policía! ¡Aquí está! ¡Máquinas ya tenían enemigas preparadas! ¡Listos! ¡Máquinas ya! ¡Aquí está! ¡Ahí vamos! Buena eh, que buena, que buena Supongo yo que iría a Roma, ¿no? Maa, maa, adiós La puerta sur ha caído La ciudad está perdida Llevada a esta gente a las embarcaciones Que hay gente A la Ete, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Despejad este edificio! Tengo que llegar a los muelles ¿Hay otro camino? Sí, puede acortar por esos barrios bajos Barrios bajos Se oye bien, ¿eh? El sonido va bien Va bien, va bien, va bien ¿Lo pongo a 30 o lo bajo? ¿Cómo qué? Yo, yo, espérate Me he bajado un poquito Sí, lo subo Lo bajo un poco Mira, vamos aquí A la barrio bajo Mira, por dónde están A la barrio bajo No hemos cogido Ni un pergamino Ni nada No habrá algún pergamino No habrá algún pergamino No hay pergamino por aquí A nivel gráfico Y lo que es la producción Los que Los britones ¿Qué creí que había dicho los britones? Eso sí me acojonan O sea, gráficamente no ha pasado el juego Ay, lo que yo siempre he querido Yo a la conclusión que llego Jugándolo Y lo poquito que queda de juego Fueron con prisa Pero con mucha prisa Eso qué Está muerto Arrojadlo a la pira Oh, God Ahí va Muy bien Sumazo Ahora que Ahora que ¿Por dónde es? Por aquí Por aquí tampoco, ¿no? Por aquí tampoco es ¿Por dónde es? Ah, una calera Ah, otra vez Y aquí está El bonito Centurión Arrojadlo a fondo del OU Hostia Los riñones Joder Bueno, este me lo cargo Ah, que Superman Vamos Contra Espérate Que se ha quedado ahí metido Mira que lo saque A ver Espérate No tengo Espérate Espérate No voy a por aquí Lanzar Ahí está Pilum Perdón Perdón Perdón, Crowell Pilum 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 ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Está aquí arriba No lo veo Desde donde me dispara A ver No, juro que no veo Donde le eche Está Hasta aquí este desgraciado Nada, no he recuperado Nada de salud Vale Vale A ver A ver ¿Por dónde podemos llegar? Eh, pero ese no Desgraciado Al otro Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale Estamos cansados Yo, yo Yo Con Mario Que hombre más vasto Muy bien Mario Ya El brazo mágico Se ha quedado de pie con un dedo Que maravilla Que maravilla Que maravilla No podéis decir Que el juego es una realista O sea En aquella época pasaba eso Bueno Ah, que pareció Me está andando este Nada Que no recupero energía Muy bien Bueno, los romanos Lo que tenían Se recuperaban a base de matal A ver si os creéis Que lo de las pizzas Es tomate Es sangre ¿Jumbo que te metes aquí? Con un carro Y ahora ¿Qué hago? Salto Y este no va muy fresquito Al frío que hace Va con una fardita Las romanas No creo yo Que conquistaran O si Con farditas Las farditas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde empujan? ¿Tengo que empujarlo? No, no No empujan nada Oye Que se van sin mí Pero es desgraciado Como los defiendo Tú mete la cadena Esa ¿Dónde está? No No ¡Vuelve aquí! ¡Un pesado! ¡Vuelve! ¡Pas macho! joder, con el torso ya solamente con el escudo joder, coño que no puedo matarlo joder, coño que no puedo matarlo ostia vamos, en marcha matalo, no joder, coño que no matalo, no joder, coño que no No ejecuto a nadie A ver a esta gente Y ir montando las marquitas Vaya tela Vaya tela Vaya tela Hay mucho pan Vino y pan Cuanta muerte Cuanta sangre Hasta aquí Ya que ha llegado Señor Estamos detenidos Llevamos aquí una hora Vienen arqueros apostados Estos bárbaros No piensan rendirse Vale pues venga Vamos al lío Venga Formación de tortuga De tortuga ID Venid soldados Que conozcan la fuerza De nuestros escudos Y el filo De nuestro acero Es que la idea es buena No hemos recordado Otro videojuego Este refleje Pero Todavía no Levantad escudos Aguantad Mantened este estudo Preparad pilus Soltad Levantad escudos No han quedado No han quedado ni uno Oye Escudos muchachos Finus Soltad Escudos ya Soldados Reunid a los que quieren Y retirados Los demás Mantened el puente abierto Me reuniré con Vitalión En el tribunal Sí señor Bueno En algún momento Tendremos que volver a Roma ¿No? No será todo El rollo este ¿No? A mí A mi Britania Me importa Bastante poco Britania Ah que por ahí arriba Entonces ¿Por qué puedo bajar? ¿Qué sentido tiene esto? Tiene ningún sentido Ah Para coger esto A ver Vamos a leer Pergamino Qué bonita Son muy bonitas O hecho de menos De menos Escuchar Las chorreitas Pero bueno Es que si no Da una pena Leerlo del sonido A ver Pergamino Es que nos quedan Dos Nos queda La ira Del MC Hijo de Roma Vamos a volver a Roma Por orden Del emperador Dentro de dos días Miles de personas Asistirán Para presenciar Como Roma Llevan la paz Permanentemente A un territorio Antaño Rebelde Para tan magna Ocasión Contaremos con Grandes medidas De seguridad Las tribus Podrán entrar En la ciudad Con armas pequeñas Y acampar Dentro de la muralla Todo arma De asedio Que decidan Entrar consigo Será como es lógico Entregada a nosotras En cuanto se haya firmado El tratado No habrá por qué temer Una posible revuelta Todo irá Segur lo planeado Podéis Podéis estar seguros Primero Aquilo Este es el que está planeando La traición Roma no paga traidores España lo hace Les da un sueldo Como dice el otro Roma no paga traidores España Bonito, ¿no? Qué bonito Como caen Los pedrolos Porque tienen pedrolos Roma no paga traidores España le da un sueldo Y un puesto político Sí, sí A ver ¿Por dónde llego allí? Mira Mira Los tintes Habrá algo por aquí Guay Mira Punto de control Mañana control Mañana control Por aquí no es No es por allí Pero O es por aquí A ver si hay Más Ah, mira Aquí hay otro Una vista, ¿no? ¿Qué es lo de las vistas? Yo qué sé Lo de las vistas No tiene mucho interés Son un tibujo De Crónicas No he cogido ni una Aquí hemos cogido Todas Esto que son Como conceptos Del juego Son conceptos ¿Cómo no? Son conceptos Sé yo Qué interés Alguien le interesa Mucho La ilustración En los juegos Cuando las dan Como incentivo Si te llegas A tal Otra pasa Más difícil Te dan ilustraciones Vale Vale Qué bonito Parecen Un remix Han hecho un remix Pero por qué Y lo de gladiator Gladiador Eso Ah, lo de gladiador Eso es para el online Creo Smartwatch Multijugador Combate personalizado Multijugador Es para el online Para palearnos Para palearnos Todos con las espadas Tío, ahora tengo pasta Porque no compramos Ejecuciones Que las tengo Muy abandonadas A ver, salud Venga, al máximo Este rollo El rollo Destroye 44 46 Que diga Oro Yo tengo oro Tengo cero de oro Lo del oro Como va Será multijugador A lo mejor O a lo mejor Pagando Creo que Este juego También fue Muy criticado Por los micropagos Que pueden comprar Que pueden comprar Oro Con Euro Eso no está bien Hombre 5.000 Ejecuciones Sencillas Dice A ver Si el modo Gladiador Le da más vidilla Es que es Modo multijugador No Lo siento Pero no No le puede Dar más vidilla Porque yo No se lo pienso Que eso Para jugar online No sé A lo mejor Tiene arenas No No lo sé Oh A la que está cayendo Vente a Londra Pepe Vente Que se está muy bien Que se cobra bien Fíjate tú Y este va en chanclas No Si es que Vamos a ver Los romanos Como van A conquistar El mundo Si van en chanclas Que bien Se pelean Solo ¿Nos dejamos? No matan Nadie Nadie ¿No? No se pelean Bien No se pelean Correctamente Se pelean Mal Hombre El tribunal Está vedado Romano Ya ha visto Esa muerte Esa era una muerte Muy cruel Muy cruel Esa muerte Es verdad Otro furro Sí señor Sí, sí Sí, sí Ya ha dejado Deja de hacer eso Eso sí Eso sí No se pelean ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Basile el travesti Basile le pega muy bien al camionero ese ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! Los soldados me ayudan un poco, que bonito, que bonito, viva el patriarcado, menudo ospito, si hay que que nada, Marius ven, sígueme, gracias a los dioses tenemos un respiro, muy bien, vámonos, war of years, me pacotilla, vámonos, ha dicho sígueme, hay cosas aquí por explorar, viene o no viene, venga ya macho, ah que me está esperando ahí, si no, sígueme, yo te sigo a va, que quede ahí York está perdida, sólo cabe salvar cuantas vidas podamos, el río es el único camino de salida, lo subiremos al barco de Roma, es muy sólido y resistirá todo lo que le echen los bárbaros, no, tendrán que ir en los otros barcos, Cómodo y su guardia escaparon en el de guerra, fueron los primeros en huir y salir del puerto, sin respetar a mujeres o a niños en su afán por escapar, porque habla como una de vallaca, sin escapar, ya, este mola, eh, estamos aislados de todos los distritos y tratamos de defender los puentes, pero casi todos los nuestros han evacuado, bien, cuando todos los nuestros estén a salvo, nos marcharán en el mismo barco, con mola este, eh, sí, señor, marius, por aquí, oye, no me mandas tanto, eh, que soy tenturio, en cuanto pasillo vacío, debemos contar lo sucedido, informar al senado, Cómodo debe pagar por lo que ha hecho, no, macho, quiero matar a gente, no, toma el mando, no, vale, rapidito, que nos tiran cosa, llega la línea, venga, vamos para atrás, vamos a ir corriendo, bueno, que apunta, muy complicado, no, no arde, no, no arde, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hermanos! ¡Se te llega! ¡Ahí está robado! ¡Con atención llegan! ¡Rengan! ¡Llegan! 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 no vais a ningún sitio, cobardes ah, no puedo correr, no? ah, no puedo correr, hay que pensarlo y poner el culo, ¿sabes? joder y poner el culo, ¿sabes? ve, Marius, los contendré hasta que el barco esté a salvo no! debe irse, debe vivir el senado escuchará, es comandante lo harán váyase ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no 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 ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Mátalo! Ahí, 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 ahí. ¡Oh, que nada! Aquí nada más acá, ¿eh? Está reventado Ah, con Mario ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡La cerveza! Así empezaron los Ultrasur Los bolsos, ¿no? ¿Por qué contento, tente? Está contentísimo Tavocres fue un gran guerrero El respetado líder de un vasto ejército Sus incompetentes generales lo abandonaron Némesis, diosa de la venganza Permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo Un fantasmal, centurión de negra armadura Que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado Damocles Vivo es un fantasma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué podrían vestir a por el panteón romano? Habrá héroe Enlaza con Dios El anteo de Roma Y ahora se habrá ¿Lo bueno? Pero como ha llegado ahí, mágicamente Dale, dale Y para obtener mi venganza, debía regresar al comienzo de mi viaje Regresar mi pasión Yo dejé de dar puesta, chiqui mario Ahí, quieto El peligro me rodeó en mi vuelta a Roma El mal que asolaba Britania ahora infectaba la metrópolis Refugiados famélicos del antaño libre Roma Llenaban las vías y hablaban de privaciones y torturas La ley se hacía pedazos Mi único fin en la vida era regresar a Roma Y acabar con el mal que creaste, Nerón Impedir destruir la Roma que yo amaba Para devolvérsela a su pueblo Bonito ¿Es hasta el final del juego o qué? ¿No? Nada, esto no tiene una capa con gladiator, ¿no? ¿Están los grafitis de aquí? Qué bonito Los grafitis Dicen que es arte, pero bueno No sé Es que venía con colgar a la gente Y sería complicado colgar a alguien, ¿no? Como le están puesto, ¿se acuerda ahí? Qué chulo Estamos en roba otra vez Perdón, no es por aquí ¿Qué te pasa? Con patada lo suyo Están pasando fatal ¡Eh! La cuerda Peor enemigo de Marius Marius Damocles Qué chulo, ¿eh? Qué chulo Que gana de jugar al Assassin's Creed Y pasear por Roma Bueno, era Venecia No me acuerdo ya Y vamos por Roma ¿Qué te pasa? ¿Dientes? No te preocupas de nada Te suplico que castigues A los pretorianos borrachos Que ahorcaron a mi hermano Te lo suplico Llévatelos a todos Y ahoga sus familias En el tíder Yo también te lo suplico Te lo suplico También yo A quien le habla Me supone que es a mi A ver si encontramos Esto que es Aquí hay algo Bueno, ¿qué hemos pasado? Me parece a mí La cámara debería de ser Interi Son Nerón Bonito Nerón Qué bonito Y aquí hay cosas guays Crónica Venga, vamos a leer la crónica Ya estamos ya casi al final Crónica Oye, solo he conseguido Una en dos juegos Pero no he conseguido Nada No Estas son crónicas No No he conseguido Ni una crónica Solamente una Completa el escenario Para desbloquear Esta crónica Pues Muy bien Si la cámara no fuera manual Podríamos disfrutar Del paisaje Tranquilamente Y donde tengo que ir Allí arriba Y porque me dejan bajar Para coger las crónicas De Narnia De Narnia ¿Qué le pasa? Pobre hombre Ha muerto sin cartoncillo La peor muerte Que se puede uno imaginar Hostia Estos son más Vamos a sacar leche Hostia Estas no se pueden parar Blanco en Mario Democres Marius Está muerto Está matada A este perro Ya Vamos Sigue Sí Eso es Dale una lección Es mi arpecilla Ya con la cámara Me cae un milagro de leche Ahora si puedo recuperar con energía Me cae un milagro de leche ¿Se ha dado cuenta? ¿No? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho? ¿Algo ha dicho? Los has matado. Ah, que se alza por aquí. Aquí hemos estado, ¿no? Aquí hemos estado. Qué bonito. Madre mía, ha habéis mirado de puta madre. Ha habéis mirado muy bien, ¿sabes? Nada. Me apartaré de las calles para evitar problemas. A ver, ¿ahí qué hay? Hay cosas. Hay algo más por aquí. Se me olvida algo. Hay un soldado matando por libre y tenemos que encontrarlo. Me estoy reventadísimo, ¿eh? Escoria asesina. ¡Vamos! Corre, corre, corre. ¡Soltad las armas! ¡Y! He muerto. Sé que, macho. No me dejan ejecutar. Es muy complicado ejecutar aquí. Porción crítica más gratuita. Se te ayudará al final del juego, ya, hombre. Vamos a parar. ¡Vamos! ¡Soltad las armas! Es que aquí hay que rodar. Y encima de la cámara, no para de dar vueltas. Es muy complicado. Está atento a la golpe imparable. Muy complicado. No me dejan ejecutar la parte final. ¡Ay, por fin! ¡Ostá! 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 Ahora, 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 ahora. Muy bien. Es que es complicado, complica ello. Se ponen así las cosas a donde voy. Bueno. Capaz, es donde pintaban los grafiti, ¿eh? ¿Cómo se esfuerzan? No me doy, ¿no? y ahora porque si tengo el automático y antena donde estan? a quien queda? ya no queda nadie no? es muy bueno por donde bajo? no queda nadie no? no queda nadie por donde bajo? por aqui? no puedo por aqui? no puedo bajar por aqui? hay algo? voy a ir por aqui? que bonito, que bonito todo, precioso donde? no te veo donde esta? ademas ahora que? dios, os moriréis como? quien te crees que eres? somos pretorianos Sigo de nar oh, en la plaza, vamos luchando hasta por él ¿quieres chuchar? ostia, pero ya por donde han salido ostia ostia nada ya hombre, irá por allá por donde es? ahora será por ahí? ¿se ha abierto esto? a ver da un poco a uno vámonos que buena tarde se ha quedado no, no se ha quedado una tarde estupenda porque tengo que coger las escaleras estas aquí no se cogen escaleras ni nada ostia 59 cuantos más un centenar más o menos en la vía aposta alguien dibujó el rostro de Nerón en el trasero de un caballo mala idea hubo castigo colectivo estamos enterrando a toda la calle muy bien me parece tremendo qué detallazo ah esto que es aquí hay algo una nueva vista una nueva ilustración no se porque nos mienten que mareo cuando la cámara está cerca del juego parece que tiene problemas de ahí tema de la cámara muy mal solucionado eso que hay toda una versión revisada para PCD no hay agua fresca ni lugar donde asearse ni cama ni comida que comida te has perdido forastero no estoy en casa no es como lo recordabas verdad ¿a qué le habla? no lo mato no será un traidor no me seguirá por aquí no hay nada no vamos a matarlo a todos a nivel de producción el juego está muy bien pero la historia es muy horrible muy mala un guión malo desperdiciado todo pero el juego está muy chulo en el que se lo compraran no creo yo que estuviese decepcionado lo mejor era la historia o el juego pero los gráficos y cómo se mueve todo está muy bien ahí es donde mataron a su madre y a su hermana un poco repetitivo hombre el género no 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 ¿quién eres? ¿por qué sucedió? mi padre era un héroe de Roma tu padre fue un gran general y un senador popular demasiado quizá o a las diosas no? el emperador es algo el emperador es algo celor de vecino muy celoso ha emperado estas viste de hombre o va con el frío vivía para sepira Roma vivía con tu padre el emperador Nerón sólo se sirve a sí mismo y que física tiene más buena busca busca el poder por el poder él se ve como un dios un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al emperador tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo loca son libres el emperador mandó matarlos hacen lo que quieren tal y como lo suelen hacer los despojos de su codicia se dividieron en los... se mueven pero sin sentido ninguno hacen su voluntad para las que no eran dignos el discurso pierde fuerza fallando a sus hijos eres una pieza vital en el juego del hombre y tú como todos nosotros tienes un papel que representar vale, venga, mata vamos a matar venga, mata madre mía, ¿qué? se está poniendo pasado, eh venga, vamos a matar muy bien salva a Roma salva a Roma de ellos pero... ¿quién habla? los pachos o... o la diosa macho, dándolo el cuchillito para cortar pan unas... setenta veces ya, eh vamos a matar